Magali Medina se hace retoque estético en el lugar del cuerpo menos impensado. Magali Medina en el mes de marzo cumplió 61 añazos y eso que su esposo Alfredo Zambrano es 10 años menor que ella. Sin embargo a sus más de 60 Magali Medina se ve espectacular, claro, tras todos los retoquitos que se ha hecho durante toda su vida. Y es que al parecer esta generación no recuerda la verdadera cara de la conductora de Magali de Vela Firme. Sin embargo Magali Medina comentó mediante sus redes sociales que nuevamente se ha hecho un retoque estético en el lugar menos impensado de la periodista. Y es que ella como sea se quiere seguir viendo joven y en esta parte de su cuerpo ya se le estaría notando la edad. Yo vengo a mis torturas de vez en cuando acá con la doctora Bernardo, que se esconde, se hace la disimulada, pero ahora me va a hacer mi segundo tratamiento, ¿no? Sí. Y la primera fue el lexium, ¿no? Que me hiciste y ahora está complementando el tratamiento. Magali Medina revela fuerte episodio de Agre, que vivió cuando estaba casada con el padre de su hijo. Magali Medina es una de las conductoras de espectáculos más influyentes en la televisión peruana y siempre utiliza parte de su programa para enviar mensajes de empoderamiento hacia la mujer. Y es que ella siempre ha comentado que por su propia experiencia recomienda no dejarlo todo por un hombre y mucho menos dejarse maltratar por uno de ellos. Y esta vez en adelanto de lo que será su podcast de esta semana, la conductora de televisión reveló un episodio de Agre cuando aún estaba casada con el primer esposo que ella tuvo. Pues recordemos que ha estado casada cuatro veces. Entonces, esto fue lo que dijo. Cuando yo estaba casada la primera vez con el padre de mi hijo, yo me fui a una, al matrimonio de una amiga de mi barrio y él fue a sacarme porque él no me había autorizado que yo vaya a una fiesta de una de mis mejores amigas del barrio. Y me acuerdo que fue y se metió a la fiesta y me jaló de un brazo y me sacó hasta mi casa. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.